¿Qué es la perseverancia de los santos? Es complicado de entender para el ser humano, pero es importante. ¿De dónde viene la perseverancia de los santos? Después de la Reforma, la Iglesia Evangélica se reunió allá por el año 1642 para tener una confesión de fe, donde puedan hablar de lo que creemos, dejar escrito qué es lo que nosotros creemos como Iglesia Evangélica, y en este caso protestante, que nos diferencia de otras iglesias y de la católica, por ejemplo. Y en uno de esos estudios está la perseverancia de los santos. ¿Sí? Dice textualmente, voy a leer lo que se transcribió en esa confesión del año 1647. Cinco años duró. La reunión que ellos tuvieron en ese tiempo, ¿verdad? Los pensantes, los más doctos, ¿verdad? De ese tiempo, los estudiosos de la Biblia se reunieron, eran como 160 en Inglaterra se reunieron, ¿verdad? Y sacaron esta confesión. Y habla la perseverancia de los santos y dice esto. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en su amado Hijo, a quienes ha llamado eficazmente y ha santificado por el Espíritu, no caerán definitivamente de la gracia, sino que han de perseverar en esa gracia hasta el final. Ellos serán salvos eternamente. La perseverancia de los santos no depende de su propio libre albedrío, sino de la elección inmutable de Dios, que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios Padre, de la eficacia del mérito y de la intercesión de Jesús, del Espíritu Santo que vive en uno, de la simiente de Dios que ha sido plantada en ellos y de la naturaleza del pacto de gracia. De todo esto se deriva la certeza de su perseverancia. Sin embargo, por causa de las tentaciones de Satanás y del mundo, de la corrupción del pecado que queda en los santos y el descuido de los medios divinos para su preservación es posible que caigan en pecado, que permanezcan en estos pecados por algún tiempo, que incurran en la desaprobación de Dios y contristen al Espíritu Santo. Por causa de ello, pueden perder algunas bendiciones y consuelos de los santos. Sus corazones pueden endurecerse y sus conciencias ser cauterizadas. Esto lastima y escandaliza a otros y acarrea sobre ellos juicio temporal. Es una explicación bien extensa y bien profunda de lo que quiere decir la perseverancia de los santos. ¿Dónde se da? Como para ubicarnos. Tenemos que aclarar que antes de darse esta parte de la redención, tuvo que haber en nosotros, en nuestras vidas, ¿qué? El llamamiento eficaz. Son doctrinas. Doctrinas que quedaron escritas. Y en ellas habla, por ejemplo, del llamamiento eficaz. ¿De quién? De Dios para sus hijos. Ese llamamiento lo hace el Señor. Y es eficaz en el sentido de que nadie puede resistirse. Cuando el llamado está, cuando es el momento determinado por el Señor y sentí en tu corazón ese llamado, no hay nada que te aleje de Él. Sentí ese llamado. Lo segundo, la regeneración, mediante la cual Dios nos imparte nueva vida. Hay un llamado, escuchás la palabra de Dios, sentís que algo tiene que cambiar en vos, entendés que sos pecador, te arrepentís, ¿verdad? Y hay una regeneración cuando le aceptás al Señor como Señor y como Salvador, a Jesucristo. La justificación, mediante la cual Dios nos da una posición legal delante de Él. Todo esto se da en un momento. Y luego la adopción, donde pasamos a ser hijos de Dios. Pasamos a ser parte de su familia. Todo esto que dije se engloba en la conversión. En la conversión. Y lo que estuvimos leyendo antes y que tiene que ver con la perseverancia, es que si realmente vos sentiste el llamado de Dios, vos fuiste regenerado por un encuentro con el Señor, La justificación hace que el Dios Padre ya no nos vea como pecadores, sino que Él ve a través de Jesucristo que somos justos. Así es como Él nos ve. Es una posición legal donde ya no soy culpable. El pecado tiene un pago, tiene una condena, pero esa condena ya lo pagó Jesús en la cruz. Y es así como el Señor nos ve. Ahora, lo que vamos a hablar hoy, de lo que vamos a hablar tiene que ver con que esa condición no se pierde. No se pierde. No hay forma. Así como estábamos leyendo, aunque vemos en nuestras vidas o en vida de otras personas, vemos que en algún momento inclusive pueden alejarse, pueden otra vez volver al fango, como se dice. ¿Verdad? Posiblemente, si es que realmente hubo en ellos una conversión, lo que pasa es que están alejados por alguna situación especial de la que están viviendo. Pero así también vemos nosotros personas que aparentemente llegaron hasta este momento de la conversión, pero se alejan y nunca más vuelven. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender ahí? ¿Hubo realmente una conversión o alguien puede perder su salvación? Eso es lo que vamos a tratar de entender esta noche. Amén. Para eso quiero que les pido que se posicionen ya en Romanos 8. Romanos 8. Pero antes, como dije, es bastante complicado entender este tema de la perseverancia, ¿verdad? Entonces, vamos a comparar un poco. Yo quiero que piensen esto, ¿sí? Ustedes reciben un regalo. La gracia es un regalo, ¿verdad? Yo quiero que se imaginen, les pido que se imaginen ahora que reciben un regalo. Un regalo que no envejece, un regalo que no se rompe, un regalo que es eterno y así como eterno, se mantiene como cuando lo recibiste, nuevo, fresco. Es algo que no se pierde, es algo que no se descompone, es algo actual, hoy, ayer y de aquí a mil años. Es un regalo que recibiste. Posiblemente estás escuchando lo que estoy diciendo y te imaginás en eso, pero realmente no podemos entenderlo en su real medida. ¿Saben por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo caído, donde nosotros somos parte de ese mundo imperfecto y donde todo, todo se relaciona con ese mundo caído. Entonces, por ejemplo, tenés una amistad, ¿verdad? Que es buena, que es linda, pero que posiblemente no dura para siempre. Tenés un matrimonio donde te casás para ser feliz y donde las circunstancias de la vida se unen dos personas imperfectas, pecadoras, cada uno con su mundo, como se dice, ¿verdad? Y te das cuenta al rato de que no es fácil caminar en esa felicidad. Hay situaciones complicadas y hasta vemos inclusive que muchos se separan. Comprar el auto nuevo, ¿verdad? Así de paquete, ese que soñaste tanto tiempo, tenés la oportunidad de comprarlo hoy. Pero así como lo compraste hoy, todo con el plastiquito y ese olorcito de nuevo que tiene, de aquí a dos meses ya ese vehículo no es nuevo. De aquí a un año ese vehículo ya tuvo que sufrir varios golpes. De aquí a más tiempo inclusive, si tuviste la mala experiencia de chocar el vehículo, ya ese vehículo no se queda como nuevo. Ya no es cero kilómetros o nuevo. Así también muchas cosas en la vida, nosotros mismos ya no tenemos la juventud que teníamos hace 10, 15, 20, 25 años. Y a los jóvenes les digo que de aquí a 20, 30 años ya no van a ser los jóvenes que son hoy. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos un mundo que no es estático, un mundo que avanza, un mundo que se mueve y en ese avance, ¿verdad? Van cambiando las cosas. Encontraste un trabajo, ¿verdad? Hoy, que era el que estaba buscando, que le estabas pidiendo al Señor y le agradecé a Dios por lo que te dio hoy, ese trabajo espectacular que tenés. Pero después las exigencias, el día a día, ¿verdad? Las responsabilidades, el estrés, el cansancio, todo eso hace que en algún momento por ahí se te escapa, ¿verdad? Y ya no es esa bendición que habías recibido antes. Es una carga. Y así podemos hablar toda la noche de situaciones que se nos pasan en la vida y que no son eternas. Entonces, es difícil comprender y entender lo que estoy hablando. Racionalmente, de repente, podemos. ¿Sí? Un regalo que no se descompone, que es eterno, que no se rompe, que está ahí, que lo revisas hoy y tiene la misma forma y composición de lo que va a tener de aquí a 50 años o lo que tenía hace 50 atrás. Podemos analizar, pero realmente no lo comprendemos. Ese regalo es la gracia. Y para confundirnos más todavía, ese regalo de la gracia que no se descompone en esta vida es eterna inclusive. nos prepara y nos acompaña para cuando partamos de esta vida. Entonces, de esa gracia es la que estamos hablando, la gracia que el Señor nos da, la gracia de la salvación. Es difícil concebir en nuestra imaginación lo que es capaz de hacer la gracia porque es diferente a todo lo que hemos visto y experimentado en nuestras vidas. Es diferente. Entonces, el material habla, por ejemplo, de que no tenemos esa imaginación con fe. No habla de una imaginación que nos lleva a algo que no existe. No. No tenemos la imaginación en el sentido de que no podemos comprender de lo que estamos hablando. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que eso sea permanente? Porque nos miramos y miramos nuestro estado, miramos nuestra condición y entonces es muy fácil confundirnos porque podemos pensar de que esa gracia no la merecemos. entonces ahí de a poco nos vamos a entender y les pido que me acompañen a entender algo. La gracia que recibimos del Señor viene de Él para nosotros. Es una condición que se determinó en el corazón y en el pensamiento de Dios por el amor que Él nos tiene. No sale y no avanza y no es de nuestra parte para con Él. Por eso es que es perfecto. Por eso es que no tiene mudanza. Por eso es que no se descompone. Porque el fiel es el que nos ama y el que nos regala esa bendición de la gracia. Entonces si partimos de ahí posiblemente vamos a entender de lo que estamos hablando. No determina tu condición tus pensamientos lo que vos hoy estás viviendo tus emociones hoy te levantaste caigüe con nerviosismo con ira inclusive reventado por todo lo que podés estar viendo en lo que está sucediendo hoy humo por todos lados se quema aquí se quema allá el robo asesinato todo eso vos ves pero eso aunque las reacciones que vos tengas digan de que cómo puede ser este un cristiano y tener esos pensamientos y esa emoción y vivir triste y con miedo y podemos pensar eso y decís me estoy descuidando de mi gracia voy a perder mi salvación ¿saben por qué? porque nosotros entendemos o queremos entender de que la gracia es algo que nosotros tenemos que llevarlo pero viene el Señor para con nosotros y vamos a ver más adelante que si es de Dios si es de Dios tiene que ser perfecto no puede haber fallas o entonces alguien está equivocado nosotros pensamos de un Dios perfecto que había sido que no es así ¿entienden? entonces ahí con estas palabras nos vamos un poco a Romanos 8 para estudiar algunos pasajes Romanos 8 versículo 28 en adelante ¿sí? vamos a leer hasta el hasta finalizar creo que ese capítulo o ese título hasta el 39 vamos a ir ¿sí? dice el apóstol Pablo y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados y después sigue porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo ahí habla de la predestinación hoy no vamos a hablar de esto ¿verdad? porque es también un tema bien extenso y bien profundo ¿sí? pero no nos quedamos ahí seguimos dice conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó ese llamado eficaz ¿sí? y a los que llamó a estos también justificó por la obra de Dios de Jesús de Dios en la cruz y a los que justificó a estos también glorificó glorificó habla de un futuro que vamos a tener con él ¿verdad? cuando todo se cumpla cuando Jesús vuelva ¿sí? habla de un futuro de gloria con el Señor y sigue ¿qué pues diremos dice el apóstol Pablo? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro dice el apóstol de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús es impresionante todo lo que leemos acá es impresionante impresiona nuestros sentidos fortalece nuestra fe parece como que nos presenta ¿verdad? la realidad del cristiano porque primeramente te explica qué es lo que hizo el Señor ¿verdad? qué es lo que hace qué es lo que hizo contigo una posición estábamos hablando ¿verdad? frente a Dios pero también no nos miente no nos dice que todo es color de rosa ya en este tiempo porque por algo habla de tribulación angustia persecución hambre desnudez no te miente la Biblia venía la conversión venía Cristo pero todavía en este tiempo en el que tenés que caminar en esta tierra vas a tener que lidiar contra vos mismo contra el sistema contra el pecado contra la dureza de tu corazón y contra Satanás es lo que dice acá el apóstol Pablo pero vamos a analizar versículo por versículo sí primeramente el 29 al 30 versículo 29 al 30 el amor verdadero no se rinde el amor salvador de Dios en Cristo Jesús es lo que nos dice Romanos 29 al 30 la obra redentora de Dios en el corazón y en la vida de su hijo es imparable y no es estático sí por eso habla y dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y acaba y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos justificó y a los que justificó a estos también glorificó ¿verdad? la demostración de amor del Señor es completa es completa él se encarga de todo esto estos pasos que estamos leyendo es él él que se encarga de estos pasos entonces ahí vemos el amor verdadero del Señor que es dinámico ahora en Romanos 8.28 ese versículo tan conocido ¿verdad? Dios manifiesta su soberanía ¿verdad? a pesar de todo lo que podamos estar viviendo y lo que dijimos ¿verdad? todo todo y tenemos que creer tenemos que creer contra corriente contra lo que vemos inclusive tenemos que creer y tragarnos estas palabras en el corazón y entender de que todo ayuda bien que hay un soberano que es el Señor y de que utiliza esas situaciones para darte lo que necesitas por el desierto ¿verdad? estás pasando en el desierto y posiblemente lo que te está enseñando es dependencia es obediencia te está capacitando con armas herramientas para que vos seas luz para cuando hayas pasado todo ese desierto para que el día de mañana seas testimonio real de lo que otras personas pueden pasar ejemplo me viene la adicción o la dependencia química de algún hermano es un desierto nadie quiere pasar por esas situaciones pero el que entendió y comprendió de que necesita la ayuda del Señor y está caminando en ese desierto hasta llegar hasta la tierra prometida en ese tiempo Él va a aprender mucho de lo que estamos hablando dependencia va a ser corregido hasta el punto de entender que tiene que ser obediente va a tener armas que no va a sacar de ningún material no es que me contaron sino que yo lo viví va a decir el día de mañana y así es como tenemos que hacer y le va a alentar a otra gente que va a pasar por la misma situación es un ejemplo entonces todo ayuda bien no por lo que es lo que nosotros hacemos sino porque tenemos un Dios soberano y todopoderoso seguimos en Romanos 8.31 y 32 dice Dios suplirá continuamente todo lo que sus hijos necesitan es una seguridad que podemos entresacar leyendo estos versículos Dios continuamente nos va a dar todo lo que necesitamos ¿por qué? el análisis es este dice que Él dio a su hijo ¿verdad? así dice Él dio a su hijo entonces ¿cómo no nos va a dar lo que necesitamos si ya Él renunció ¿verdad? y dio algo que tanto ama que es a su propio hijo ¿verdad? para que venga a esta tierra para que muera ¿y por qué se va a quedar ahí? y no nos va a dar lo que necesitamos si ya hizo lo completo es un análisis muy bueno el que hace el apóstol Pablo para hacernos entender de que todo lo que necesitamos viene de Él y está en Él no le vas a asustar a Dios con tus necesidades y decir por ejemplo no, nadie acá no, no, no no puede ser esto que yo estoy haciendo no tiene perdón de Dios ¿escucharon ya eso alguna vez? es imposible y te equivocás y fallás y te caés y volvés a levantarte y después decís no, no, no puede el Señor no puede conmigo pues bien si esta esto esto versículo no te convence el Señor dice ¿sabe qué? ¿sabe qué dice? donde abundó el pecado sobreabundó la gracia no hay forma de de ganarla del Señor por más pecador que seas si Él marcó en tu vida un llamado eficaz prepárate nomás vas a venir y nos da todo lo que necesitamos ahora en los versículos 33 y 34 dice que nadie puede acusar a los hijos de Dios los cargos contra nosotros los que estaban los cargos en el sentido del pecado que traemos y que tenemos a lo largo de nuestras vidas están pagados por por Jesucristo esto es importante entender porque muchas veces nosotros nos movemos en nuestra culpa venimos con una historia de errores que cometimos o que pudimos haber cometido en nuestras vidas destrozamos nuestra familia nos ganamos el odio de nuestros hijos porque no hicimos lo que teníamos que hacer en ese tiempo y es cierto y está bien pero tenemos que creer de que el Señor nos da una oportunidad con ese llamado eficaz con la conversión que te está dando para que puedas caminar y ir sanando todo lo que pudiste haber hecho mal tenés que creer de que te va a dar la oportunidad entonces nadie te puede acusar y está el acusador por excelencia que es Satanás él nos confunde y pone esos pensamientos en nosotros y ¿qué hace? nos mantiene ahí confundidos pero hay uno que es mucho más complicado y ¿saben quién es? nosotros mismos tenemos la caradurez de sentarnos en la silla del juez en la silla del todopoderoso del que ya dijo con esa cruz está pagado tu pecado yo te miro con gracia te doy el regalo vení a mí y otra vez tenemos el tupé de decir no nadie me puede perdonar soy un desastre no sirvo para nada y así es como caminamos hablo con gente en consejería y ese es su problema ellos se sientan en el lugar donde donde está el Señor y eso es algo que al Señor no le gusta es orgullo es orgullo entonces acá el apóstol Pablo se encarga de hacernos entender de que nadie nos puede acusar si Dios murió y resucitó porque su sacrificio fue aceptado ¿qué pueden decirnos si nos ve el Señor como Jesús? ¿quién puede acusarnos? después sigue en Romanos 35 al 39 ¿verdad? y aquí habla de lo que vamos a vivir claro que sí porque pregunto ¿sufrimos en este mundo? claro que sí no hace falta pensar mucho ¿sufrimos en este mundo? sí hay ocasiones en las que ni siquiera sabemos cómo orar pregunto con vergüenza digo ¿verdad? yo tengo que ser acá ejemplo y soy ejemplo ¿verdad? de lo que no tienen que hacer pero es así en nuestra realidad hay momentos en nuestra vida en el que no parece como que es una piedra en nosotros su palabra y cuando oramos parece que no es lo del techo sino que nos sale de nuestra boca lo que queremos decir estamos fríos alejados del Señor desanimados soportamos los ataques condenatorios del enemigo y los nuestros propios ¿verdad? hay veces que vivimos así en derrota escuchamos todo lo negativo de la otra gente y otra vez nuestra propia familia se encarga de hacernos sentir eso te equivocas por ejemplo ¿verdad? tenés una reacción desmedida hablas de más ¿y qué te dice la otra persona? ah, qué buen cristiano si te escuchara el pastor Emilio no sé para qué te vas los domingos ni si te vas en los cuatro cultos ¿verdad? te hace sentir tus fallas y es una realidad porque somos imperfectos nos equivocamos nos movemos en base como digo a las emociones a lo que nos pasa erramos erramos nos equivocamos y posiblemente hasta nos alejamos no venimos a los cultos nos enojamos nos vamos a otro lado nos están dando las oraciones los pedidos que yo estoy haciendo y ya pasó un tiempo y ya pasó un tiempo y ya pasa el tiempo y pasa el tiempo y parece que el Señor nos escucha no, no contesta al contrario parece que todo es todo es peor entonces vivimos en derrota nos desanimamos y nos vamos entonces el apóstol Pablo con estas palabras de las que estábamos hablando ¿verdad? dice ni tribulación ni angustia ni persecución ni hambre ni desnudez cambia nomás por lo que vos estás viviendo hoy posiblemente no hay persecución así como en ese tiempo posiblemente angustia puede ser claro que sí angustia sí persecución hambre por ahí estamos bien ¿verdad? no pasamos hambre pero quiero que cambies todo lo que está diciendo acá Pablo el apóstol Pablo por tus circunstancias hoy ¿verdad? y él te dice está bien y es cierto somos contados y nos vemos así nos vemos así muchas veces nos miramos en el espejo y vamos a vernos así como dice acá muertos contados como oveja de matadero no niega el apóstol Pablo ni la Biblia de que hay luchas ahora no hay nada más poderoso que su amor ese es su amor redentor del que estábamos hablando su amor redentor hacia nosotros y ese es el amor que nos guarda hasta el final el amor del Señor que dice al final dice nada nos podrá separar del amor de Dios del amor de Dios que es en Cristo Jesús nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús acá nos está dando la seguridad de que nada nos va a separar hasta el fin estos versículos de Romanos que acabamos de analizar nos lleva a compartir tres pasajes que quiero leer con ustedes Juan en Juan vamos a enfocarnos en Juan Juan 5 después vamos a ver capítulo 6 y el capítulo 10 Juan capítulo 5 versículo 24 vamos a entender un poco cómo se da esto que estábamos estudiando y leyendo el propio Jesucristo es el que habla dice de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree el que oye mi palabra y cree ahí subraya pintar ponerle negrita algo así con ese cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida y acá empezamos y Jesús le presenta al Padre así es como empieza en este versículo si el que oye mi palabra dice Jesús y cree al que me envió ok dice tiene vida eterna y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida hasta que cometa algún pecado dice eso Juan 6 versículo 37 en adelante todo Juan 6 versículo 37 todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del Padre el que me envió que todo lo que yo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero y repite y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al Hijo y acá de nuevo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero de nuevo en un primer momento le presenta al Padre y nos pide que creamos en Él después ya se hace igual a Dios en el versículo que leímos y dice yo y el Padre uno somos y el que cree en mí tendrá vida eterna y en Juan 10 Juan 10 versículo 27 en adelante esto es importante que leamos y que entendamos ¿saben por qué? porque hay otras religiones que usan la Biblia y que te dicen que Jesús nunca se presentó como Dios esos errores por decirlo de alguna forma tenemos que nosotros derribar claro y que es lo que estamos leyendo entonces claro que se presentó como Dios y Salvador y Señor así de como Jesús se presentó y aseguró ¿verdad? porque en lo que empezamos a leer dice de cierto de cierto digo y cuando es de cierto de cierto digo lo que quiere decir es que lo que yo estoy diciendo es real no hay nada como para dudar y sigue Juan 10 versículo 27 mis ovejas oyen ¿sí? mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre yo y el padre uno somos te da una seguridad impresionante de lo que estamos hablando se tienen que dar dos cosas ¿verdad? que escuches la voz de Dios y que creas el creer el creer en esta palabra es relación con el Señor es relación acá no habla meramente de escuchar y de conocer porque muchos les aseguro que conocen más que nosotros la Biblia y estudian punto por punto lo que habla de Jesús ¿saben para qué? para rebatir lo que dice la palabra de Dios son estudiosos conocen lo que dice le conocen a Jesús pero no creen en Él hasta el punto de depender de Dios no hay una relación de amor y de dependencia entonces el Señor aclara eso y dice los que vienen a mí pero creen ellos tienen vida eterna y sigue ahora como entonces debemos entender todo lo que estuvimos leyendo ¿verdad que nos da una seguridad? ¿sí? ¿verdad que sí? entonces significa esta doctrina de la perseverancia de los santos que entonces nosotros en algún momento cuando pasamos acá adelante cuando el pastor Emilio hizo un llamado ¿verdad? y venís y entregás tu vida al Señor haces esa oración de entrega de fe ¿verdad? y sentí algo si algo pasa en mi vida ¿verdad? entonces con eso ya está ganado el cielo porque entonces yo sé pues la perseverancia de los santos que escuché que Omar alguna vez habló conmigo ¿verdad? nos enseñó entonces decía perfecto listo yo me quedo acá tranquilo ¿verdad? porque ya me gané la vida eterna con el Señor no no es eso lo que se quiere hablar o no es eso lo que se pretende enseñar sino que en esa regeneración el Señor te impartió o te dio una vida nueva donde antes no estaba en vos el Espíritu Santo y se supone que desde ese momento en adelante sí ya Dios vive en vos y Él alienta tu corazón Él te da la energía que tenés que tener Él corrige las situaciones equivocadas en tu vida Él te ayuda a tomar las decisiones correctas a partir de ese momento Él te acompaña en los momentos de sufrimiento de duda de miedo Él está ahí para ir caminando con esa persona regenerada o que tiene vida ese proceso hasta el día en que partas es la santificación de los santos ahora entonces estamos llamados no a estar estáticos es imposible imposible de quedarnos ya con nuestra salvación y ya no hacemos nada no no es imposible no podemos quedarnos estáticos en un mundo donde nos ofrece lucha entonces estamos llamados a ese proceso de santificación donde te presentan ante el Señor vas a fallar vas a cometer errores viene el arrepentimiento un nuevo comienzo en el sentido de que es un necesito perdón necesito perdón necesito perdón y caminamos ahí porque no vamos a pretender ser perfectos en esta vida es imposible no va a ser así y la palabra de Dios habla de eso pero esa es otra predica el tema es que con esto que estamos hablando de la perseverancia de los santos de la seguridad que tenemos en la salvación no quiere decir de que te duermas no quiere decir ah perfecto listo ya me gané ya tengo ese regalo que dijo Mar que no se pierde no se no envejece no se rompe entonces ya te alejas de la iglesia te alejas de los santos te alejas de los santos y otra vez métale la vida que vemos a la corriente del mundo no no es eso ahora también podríamos preguntarnos ¿y qué pasa de los que se separan? ¿verdad? de los que estuvieron en algún momento con ese fuego del Señor que crecieron que avanzaron que fueron líderes que estuvieron acá que estuvieron ahí que estuvieron en Actívate ¿qué pasó? ayer nomás estaban acá y hoy mirá su ¿cómo se dice? su estado ¿verdad? le mirá un poquitito cómo está y decir Dios mío ¿qué pasó de esta gente? perfecto ¿se acuerdan que empezábamos a leer lo que decían los sabios de esa época? por la corrupción que hay en nuestro corazón porque el Señor obra a nosotros y Él Él hace que Dios nos vea como justos pero todavía hay un proceso que se va a dar toda la vida en nosotros entonces por esas circunstancias pasa que una persona que realmente estamos hablando de una persona que realmente se acercó al Señor hubo ese llamado eficaz hubo un cambio en Él la conversión la vida pero se alejó por situaciones de la vida por la dureza del corazón por motivo que vos le pongas Él puede estar alejado pero ¿cuál es la cuestión? que va a volver en algún momento y puede ser inclusive tropezadero ¿verdad? porque antes estaba acá enseñándote era un maestro bíblico era una persona que estaba en la alabanza y hoy le ves en la pavada total en el barro perdido y vos decís Dios mío ¿cómo puede ser? y te tropieza dice eso ¿verdad? lo que le habíamos leído por causa de ello inclusive mucha gente puede sufrir y pueden ellos pagar otra vez consecuencias no es que porque seas salvo no es que porque seas de Cristo y te alejas no vas a sufrir las consecuencias del camino que estás llevando en ese tiempo claro que están las consecuencias y el Señor permite inclusive el apóstol Pablo habla de eso ¿verdad? de una persona que se estaba metiendo con con su madrastra y claro que era tropezadero ahí en la iglesia entonces les dice bueno vamos a intentar rescatarle pero si no hay caso si no nos hace caso bueno le entregamos a Satanás para que muera y se salve su alma hasta ese punto entonces ahí que entendemos de que hay decisiones que como cristianos podemos tomar y están equivocadas y nos pueden llevar al sufrimiento a la enfermedad a la muerte pero también están los otros ¿verdad? los que se alejan y se alejan ¿qué pasó? si vos me estás hablando de que hay un encuentro con el Señor ¿verdad? y me decís de la perseverancia de los santos de que no perdemos nuestra salvación pues bien ¿saben qué pasó? vamos a ver Mateo 13 Mateo 13 20 al 21 rápido vamos a ir porque ya estamos sobre la hora Mateo 13 ¿sí? 20 21 perdón dice habla explica el Señor Jesús explica ¿verdad? sobre la parábola del sembrador ¿sí? sus discípulos le preguntaban pues él hacía ¿verdad? hablaba de las parábolas en parábolas enseñaba y había muchos que no le entendían entonces en algún momento dado le decían Señor explícanos qué es lo que dijiste con esto ¿verdad? y bueno perfecto habla de la parábola del sembrador ¿verdad? el sembrador que va tirando la semilla el pregonero que va hablando ¿verdad? habla del Señor habla de Jesús habla de la verdad ¿qué es lo que vos estás haciendo? vos estás tirando la semilla a la persona que estás escuchando ¿verdad? ¿y qué es lo que dice acá? 20 y el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza bueno acá les dejo para que le anden sus casas ¿sí? pero ¿qué es lo que quiere decir el Señor con esto? de que la palabra de Dios la semilla está siendo lanzada y hay gente que por las circunstancias en las que viene escucha eso siente algo especial y parece como que recibe la salvación pero fue algo emocional fue algo que no realmente no pudo entrar en la tierra del corazón de esa persona porque estaba endurecido simplemente él se estaba moviendo por sus circunstancias y la motivación correcta no la entendió entonces vino pareció nos pareció y le pareció de que tuvo un encuentro real con el Señor pero acá Jesús explica de que no fue así no fue así fue problema de la palabra fue problema de la semilla fue problema del sembrador no fue problema de la tierra del corazón entonces vino así nos mostró una aparente conversión tuvo inclusive un avance solucionó inclusive algunos problemas con lo que venía ¿verdad? te acerca una situación de tu matrimonio ¿verdad? ya lo último lo último ya no hay caso destrozaste todo ya ¿verdad? y venía a la iglesia último recurso y en la iglesia ¿verdad? sos enseñado y en la iglesia te hablan del perdón y en la iglesia te hablan de humillate y en la iglesia te hablan de resistir y entonces todos esos principios los llevas a tu matrimonio y pudiste salvar tu matrimonio y poder entender de que Dios mío sí soy salvo ¿sabes lo que hiciste? vos utilizaste los principios bíblicos para esa situación pero no entendiste de que sos pecador y que necesitas del Señor entonces hubo una conversión y después se solucionó se solucionó tuviste otros problemas alejaste los raes y nunca volviste y así también entonces podemos y les pido que vean en sus casas Mateo 7 21 al 23 también Jesucristo explica en esto que es lo que pasa con esa gente que aparentemente hay una conversión pero no fue así y Juan primera de Juan 2.19 se encarga de hablar de eso y dice ¿saben qué gente? en ese tiempo había mucha persecución y había mucha gente que retrocedía de la fe claro en ese tiempo estaban los romanos y te preguntaban ¿de Cristo o del César? de Cristo bueno te cortaban la cabeza y claro que había mucha gente que que retrocedía entonces le preguntan al apóstol Juan ¿qué es lo que pasa? entonces nuestra fe no es real ¿qué es lo que pasa? ¿cómo es esto? y él dice si salieron de nosotros es porque no eran de nosotros no se preocupen entonces esto también yo tomo como enseñanza ahora ¿de qué nos sirve lo que estamos hablando? entender de la perseverancia de la perseverancia de los santos nos tiene que motivar nos tiene que motivar si yo me caso ¿verdad? para ser feliz para avanzar para tener hijos para tener una familia para amarnos perfecto ¿quién puede estar en contra de eso? pero si es que entendés la perseverancia de los santos entendés que hay algo eterno entendés que hay algo más que el matrimonio en esta tierra y entendés de que es un paso donde el Señor te está preparando para algo eterno entonces tu motivación va a ser diferente entonces vos encontrás un trabajo ¿sí? del que estábamos hablando donde posiblemente el día de mañana te vas a cansar y va ya no le querés tanto a vida si va a tu jefe o viceversa ¿verdad? ya la gente que está a tu cargo y hay situaciones complicadas ahí ¿verdad? pero vos entendés de que es algo eterno lo que estás haciendo porque es para la gloria de Dios es para glorificarle a Él entonces tu trabajo va a tener otra motivación y así podés poner tu vida motivada por lo eterno después también tiene que ver con un compromiso entender de que la perseverancia de los santos está y existe y es algo real nos va a ayudar a tomar compromisos especiales ¿cuáles son esos compromisos por ejemplo del cristiano? ¿cuál? la lectura y el estudio de la palabra lectura y estudio profundo conocerla al Señor conocerme a mí a través de lo que Él me dice conocer que es lo que tiene para mí en lo eterno estudio profundo serio no leer nomás pasó ahí la oración la oración diaria escuchar la voz de Dios esos son compromisos que vamos a tener si es que entendemos de que estamos hablando de la perseverancia de esa gracia que fue para nosotros y que no termina y así por ejemplo también podemos hablar de la esperanza la esperanza que es muy importante hablo con gente que está totalmente desesperanzada no tiene esperanza en nada claro porque vive sus circunstancias vive el momento vive lo que está pasando hoy pero si cambiamos eso y entendemos de que el Señor vino Él vino para darnos vida pero también habla en Efesios 2 que antes no teníamos esperanza éramos un pueblo sin esperanza y dice que con Él con Jesucristo Él nos trae paz para con Dios entonces nos da esperanza entonces ahí te motiva para que sigas luchando porque hay algo eterno ¿entienden por qué es importante la perseverancia de los santos? y para finalizar le pido a la gente de alabanza si ya no se fueron ¿está por ahí alabanza? ¿sí? porque quiero terminar con la alabanza que habíamos cantado antes el apóstol Pedro el apóstol Pedro y ya no voy a leer porque vamos a cantar y es lo que lo que quiero decirles pero es así el apóstol Pedro escribió en primera de Pedro 5 no no desde lo que escuchó sino desde lo que él vivió ¿sí? y es un ejemplo de la perseverancia de los santos él se encargó muchas veces en el camino con el Señor se encargó de meter la pata se equivocaba el tipo era el que ahí va asaltada por su carácter era como era él pero así también mostró muchas muchos errores en su vida y el Señor tuvo que corregirle y en un momento dado y definitivo cuando estaban ahí en la última cena era en la cena del Señor ya estaba a punto de ser entregado Cristo ¿verdad? él le dice le mira a los otros y dice esto te pueden dejar pero yo no yo nunca te voy a dejar Señor estoy dispuesto a irme contigo a la cárcel e inclusive a la muerte no mintió porque eso fue lo que pasó en algún momento de su vida pero Jesús le dice no espera tampoco Pedro ¿sabes qué pasa? Satanás pidió y te vas a zarandear vas a pasar un momento difícil y complicado vas a llorar como esos niños te vas a sentir triste vas a pensar de que nunca anduviste conmigo que nunca me conociste que soy el peor cristiano que no tenés salvación eso vas a pensar Pedro pero ¿sabes qué? yo intercedo por vos y yo pedí por vos y vas a aguantar y cuando vuelvas vas a escribir esto para tus hermanos es lo que el Señor le dijo esa es la vida en la perseverancia de los santos entonces con esto te digo posiblemente te vas a equivocar posiblemente te vas a apurar en tus decisiones posiblemente no vas a ver un cambio de lo que querés ver cuando salgas de este lugar pero si sabes y entiendes de que Cristo murió por vos y el Espíritu Santo está obrando y Él sigue intercediendo a la diestra de Dios entonces tu motivación va a ser diferente así como fue con Pedro porque Él fue sanado una vez que Cristo resucita Él le hace esas tres preguntas que le pido al Señor que si estás pasando por esta situación te lleve a ese momento me amas me amas Pedro ahí le decía no el amor que nosotros podamos tener ni demostrar Él le llevó a ese amor que Jesús le mostró a sus discípulos pero hay alguien que si se equivocó que caminó con el Señor que estuvo también con los doce y en ese mismo momento ahí en la cena le dice sabes que hay alguien que moja conmigo el pan ese me va a entregar hablaba de Judas Judas estuvo ahí Judas lloró Judas se emocionó Judas veía lo que hacía el Señor pero Él se quedó en su motivación Él quería simplemente que el pueblo de Israel sea librado de las manos de los romanos Él no veía lo eterno Él no entendió lo que Jesús vino a hacer le entregó y ya saben cómo terminó entonces acá con este ejemplo nos muestra la perseverancia de los santos tenemos que preocuparnos y les pido que analicen su situación realmente no por lo que nosotros podamos hacer sino que realmente si estás caminando con el Señor amén si sí Gracias por ver el video